para refrescar la copita le vamos a poner un poquito de lima le vamos a poner ginesia que es más finita para hacer el plástico y le vamos a poner la tónica sweats porque ella es bastante suave y mucho sabor y ahora vamos a tolerar toda la noche está rico, rico, rico esto no sé si probarlo yo primero y lo vamos a adornar con la piel de la rima mismo para que luego le pueda dar este sería el clásico y ahora vamos a preparar un innovador tenemos un poquito de hierro también vamos a refrescar la copita tenemos a Larguiñano de los Gintones aquí y a este le vamos a poner una cucharita de licor de menta para darle un sabor luego le pondremos una piel de naranja y una piel de limón es más exótico y este lo vamos a hacer con el gin de menorca con el gin chuliguet y este sí le vamos a dar con el fieber trin porque esta es más suave y la de la machadora y la vamos a cortar por aquí y la ponemos aquí y este es el innovador y lo vamos a adornar con un trocito de limón y este sería el innovador el innovador el innovador el innovador